Se ponen de nuestra parte, pero medidas reales no están tomando ninguna. No son capaces de modificar la ley de cadena agroalimentaria para que haya una mejor distribución de lo que paga el consumidor entre los tres eslabones de la cadena. No hay tampoco medidas legislativas a nivel europeo que nos permitan la autorregulación del sector a través de extensión de normas y podamos equilibrar oferta y demanda. Necesitamos también que el almacenamiento privado, en el caso del aceite, se actualicen los precios por el que se desencadena ese mecanismo y además que lo haga en las fesas adecuadas, no se haga en plena campaña de recolección, como se ha hecho este año, que no ha servido absolutamente para nada. Son muchos los problemas que tenemos. El relevo generacional no se produce, se produce a base de muchas ayudas, pero cuando cumplen el compromiso de los cinco años de permanencia se retiran, porque no hay precio y si no hay precio el campo no tiene futuro y el joven sin precio, aunque haya recibido unas ayudas, cuando haya cumplido el compromiso se retira del medio. Por tanto, si queremos apostar de verdad por el mantenimiento del mundo rural, de la población en el medio rural, tenemos que arbitrar medidas que garanticen precios. De la mejor manera que se pueda hacer de precios es estando unido todo el sector. Por eso estamos hoy aquí, para luchar por unos precios justos, por unos precios dignos. La gente del campo quiere vivir de su trabajo, la gente del campo quiere poder vivir en los pueblos, que los pueblos sigan teniendo vida y no hay otra manera que ponerse en pie de guerra, que es como ahora mismo está el sector. ¿Cuáles son las reivindicaciones que estamos llevando a cabo? Pues las reivindicaciones que llevamos a cabo pasa por establecer una ley de cadena agroalimentaria que garantice la rentabilidad del sector agrario.